A su pasión, foraditos Y choc, 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 choc Era una tarde de aquella, de sol y de arena Que le di mi amor, que le di mi amor Que le pido, así entre la gente, la besa intensamente Y le di mi amor, y le di mi amor Juntos en la arena, bronceándonos la piel En solas más de 40 grados Juntos en la arena, así éramos palés Nos amamos todo el verano Yo con las manos, pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Así en la playa yo me enamoré Y loco, loquito, ya si me quedé En la arena ardiente, porque la besé Así nos amamos hasta amanecer Y así en la playa yo me enamoré Y loco, loquito, ya si me quedé En la arena ardiente, porque la besé Así nos amamos hasta amanecer Otra vez Perdido, así entre la gente, la besé intensamente Y le di mi amor Y le di mi amor Juntos en la arena, bronceándonos la piel En solas más de 40 grados Juntos en la arena, así éramos palés Nos amamos todo el verano Sobrecito para abajo Pa' arriba Pa' abajo Pa' arriba Así en la playa yo me enamoré Y loco, loquito, ya si me quedé En la arena ardiente, porque la besé Así nos amamos hasta amanecer Así en la playa yo me enamoré Y loco, loquito, ya si me quedé En la arena ardiente, porque la besé Así nos amamos hasta amanecer